hola buenas tardes a todos como estan? como estoy? como estamos? como estamos? aqui estamos le voy a tomar foto a mi ahijado a el le toman la foto aqui estamos con Arlet esta es este subjetivo que esta me tristeza este demasiado calor estoy cuidando aqui esta mi ahijado caer en su manita esta la iglesia donde fue la comida fue la comida la primera comunión de Gael miren que hermosa esta ahi va Gael porque le van a tomar su foto le van a tomar su foto le van a tomar su foto no voy a tomarle una foto ahi con mi cámara que trajo pero disculpen si muevo la cámara voy a tomarle una foto a mi a dejarlo caer ahorita los veo ok bye hola a todos aquí está mi prima aquí abrace ya mi comadre pero no le voy a respetar de comadre le voy a decir prima todavía aquí estamos le van a tomar su foto aquí está mi fotógrafo y ya sí llega él en tomarse una patita pero aquí vamos aquí vamos con mi princesa aquí nos tomamos fotos en esta estatua de la de Sanjura así se llama la iglesia Sanjura disculpen si muevo la cámara aquí está ahora mi compadre mi compadre Roberto mi primo pero ahora es mi compadre no te gusta estás muy feliz ¿verdad? de que sí, estoy muy feliz porque hoy mi hija se tendrá el primer acompañamiento yo feliz sí, todos estamos muy felices gracias prima sí, no, de nada ahora es mi compadre nos vamos a respetar ahora de compadre nos vamos a respetar ahora de compadre no, de nada a ustedes por elegirnos a nosotros es un privilegio ser la madrina de Gaer muchas gracias por elegirme gracias a ustedes gracias de nada no, de nada vamos a salir de la iglesia vengo aquí con mi compadre mi hija vinimos aquí a celebrar al mariachi San Lucas allá nos esperan nuestros esposos adentro ahorita les enseño vamos a salir de la iglesia ok, gracias miren qué bonitas flores las mesas aquí está mi esposo y mi bebé hola hola Jack's ¿dónde estás? que vas a venirte a comer hola hola te estoy enojado te estoy enojado te estoy enojado me llame papi que vas a comer mi esposo que esta buscando su comida miren que bonito esta es estamos aqui afuera las mesas las sillas mi hija mi comadre oh aqui esta mi hijo con el de Yanis oh aqui esta mi sabrina Genesis hola me gusta tu mascarilla yo dije mascarilla mi ahijado ahora ya es mi hijo hola mi primo mi compadre y xixia y vamos a comer ahorita por cierto yo aqui trabaje antes y y tu mascarilla y tu mascarilla y 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